Muy, muy bien. Es indispensable para ser un buen equipo, una buena simbiosis, una buena unidad. La unión, no solamente dentro del ring, sino fuera del ring. Les hemos visto haciendo cosas increíbles, no solamente entrenando, sino hasta en fiestas. Siempre están juntas. Cada una puede completar la frase que comienza la otra. Pero bueno, esto se va a completar con un puño de un equipo al otro. La increíble Nikita Lyons, Nikita el brazo y la altura. Fuerza, velocidad, elasticidad y está muy enfocada. Soy Stark, como saben, fue campeón en pareja también. Al lado de una de las mujeres que en este momento es campeón en pareja del WWE. Y vean la velocidad de Katana, se lo dije. Zancadilla para tumbarla, no importa el tamaño y la fuerza de Soy Stark. Katana Chance al esquinero. Nadie en casa. Como la engaña y... Y super chango, se los dije, sin embargo cae parada. Hay mucho músculo. Vean esos abdominales. Katana viene por más. Esto. ¡Santa cachucha! ¿Qué fue eso? ¡Guau! Como un molino de viento. Vean, vean, vean. Con la estrella y el impacto. Es la velocidad. Se estudia mucho. ¡Ey! Uno y dos. Se estudia mucho cada una de esas movidas. No se improvisan. Amigos, y la próxima semana también estaremos firmando un contrato por el campeonato norteamericano de NXT. Donde Wesley, campeón, se enfrentará a Carmelo Hayes. Digo, primero en la firma de contrato para hacerlo oficial. La lucha viene después. Pero por si acaso se quiere escurrir, Carmelo lo quiere en tinta. Firmadito. ¡Guau! ¡Qué polipochazo! ¡Uy! ¡Qué lazo! Para la victoria. Uno y dos. No progresa. Kevin Katter. ¡Oh! La bloquea. La bloquea. ¡Oh! La patada giratoria. Esa también es bloqueada. Y se la lleva con ella con toda y pierna. Repito, cada una de estas movidas requiere un estudio minucioso de los equipos. Son horas y horas de trabajo, de entrenamiento, de cuadrar, de pensar, de imaginar, de idear. Y por eso son tan valiosas estas superestrellas. ¡Y! ¡Al esquinero! ¡Y! ¡Al esquinero! ¡Y! ¡Oh! Por si acaso venía Katana. ¡No! ¡La toco mi chinoco! ¡Vamos, manita! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Oh! Patadas de parte y parte. Se las quitan a las dos de encima. ¡Fuera para la calle Stark! ¡Cómo salió volando! ¿Qué van a hacer? ¡Mosca! ¡Mosca con Nikita! ¡Abanica la brisa ahí! ¡Taburete! ¡Con buenas patadas! ¿Lo están viendo? ¿Están viendo la solidez de estas mujeres? La estrella y la patada al rostro de Nikita. ¡Oh! ¡Cayó en la trampa! ¡Katana! ¡Viene la salvación! Y por si acaso, tú también recibes tu bañito de agua que está fría. ¿Será que las tumban de su corona? ¡Vamos a la doble pantalla! ¡Ya venimos con algo! ¡Me da gusto, amigos! ¡Que se hayan comido un dulcito y hayan regresado rapidito! ¡Qué maravilla la doble pantalla para no perdernos ni pie ni pisada de esta lucha por los campeonatos femeninos en pareja de NXT! En el ring, la campeona Katana Chance recibiendo Okoko Makako, cortesía de Soystar, una de las retadoras. ¡Uno y dos! Y no, no progresa usando toda su fuerza Soystar. ¡Vuelta al mundo! No progresa al esquinero y como se escapa por entre las piernas, ¡relevo rápidamente! ¡Qué rincónico, muy cortito! Y Paco también para la inmensa Nikita Lyons. ¡Repite la dosis para Soystar! ¡Veanla, veanla, veanla! ¡Veanla, veanla, veanla! ¡Está zafada como Gabete! ¡Y! ¡Oh, oh, oh! ¡Toma directamente al rostro! ¡Buena patada! ¡Sólida, sólida buscando! ¡Eh, eh! ¡Encuentra! ¡La afeita, la afeita! ¡Cómo la deja! Otra movida maravillosa que me encanta. ¡Y! ¡Se lanza en plancha! Ayudada por su compañera de equipo. ¡Cómo se lanza con tornillo para caer en plancha sobre Nikita Lyons! ¡Dios mío! ¡Cada vez están más pulidas! ¡Estas son las mujeres de NXT! ¡Qué hermosa movida! ¡Y vean esto! ¡Un tornillo! ¡Ja, ja! ¡Por encima de la cuerda superior! Bueno, creo que Zoe y Nikita estaban muy listas y preparadas para esta contienda. Pero, me parece que les van a volver a comer los dulces. ¡Y! ¡Vean, vean a Katana! ¡Ah! ¡Destrosa cara! ¡Es todo! ¡Ya! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y! ¡Y vean que agarró ambas piernas! ¡Vean que agarró ambas piernas! ¡Yo me quedo Lelo! ¡Se los juro! ¡Me quedo como... ¡No sé qué eso! ¡Como rubo de estatua me quedo! ¡Ya! ¡La próxima semana! ¡Ay, ay, ay! ¡El campeón de NXT! ¡Tiene problemas! ¡Se enfrenta a Von Wagner! ¡También tiene problemas! ¡La campeona enfrentada a Alba Fire! ¡Dos luchas titulares en una sola noche! ¡Oye! ¿Será que en Navidad yo no me he entregado? ¡Hay como muchos regalos para el universo! ¡Eso! ¡Este regalo sí que no lo esperaban ellas! ¡No! ¡Qué va! ¡Vean la fuerza de Nikita Lions! ¡La diferencia física entre ambas! ¡Sólo la velocidad de Katana puede salvarla de esto! ¡Y se lanza en plancha! ¡Lo revierte rápidamente Nikita Lions! ¡La fiera! ¡Ha rugido! ¡Veanla, veanla, veanla! ¡Veanla! ¡El azotón! ¡Pobre Katana Chance! ¡Hay relevo! ¡Ahora viene la fuerza de Zoe Stark! ¡Hace el enganche! ¡Su plexer! ¡No! ¡Só! ¡Sin aliento me quedé! ¡Qué poesía! ¡Cómo lo pinta también! ¡Oh! ¡Linda patada a la nuca! ¡Es todo para Katana! ¡Viene la otra! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y trrrrr! ¿Y vieron a Nikita Lions cómo rápidamente frenó en seco? ¡A Kaden Carter por si llegaba! ¡La acción se traslada fuera del ring! ¡Esto todo es ñapa! ¡Esto todo es ñapa! ¿Y a quién no le gustó una ñapa? ¡Es de carrecito! ¡Y buscando mortal atrás! ¡No! ¡Dios mío! ¡Se le movió el blanco! ¡Hay separación! ¡Katana viene arriesgada! ¡Se lanza desde donde la mandaron! ¡Y! ¡Oh! ¡Revierte rápidamente un rompequijadas! ¡Para la victoria! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Qué lástima! ¡Oh! ¡Yo feliz de que la contienda dura esta mañana! ¡Tenía la victoria ya a punto de caramelo! ¡Se molesta obviamente Kaden Carter! ¡Nikita la pone a gozar! ¡Riposta con buena patada regresando desde las cuerdas con impulso! ¡Y ahí están las cuatro! ¡Tendidas! ¡Así se han exigido amigos! ¡Así son de buenas estas mujeres! ¡Bueno! ¡Un equipo saldrá con los títulos! ¡Eso es caro! ¡Eso está seguro! ¡Ahora para dónde va a soplar el viento! ¡Eso lo sabremos pronto! ¡Oh Dios mío! ¡Casi, casi! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya! ¡Lo entendieron! ¡Lo entendieron ya! ¡Oh! ¡Se sacrifica con la parta! ¡Qué lindo corazón! ¡Pero así no se ganan títulos! ¡Oh! ¡Patada para una! ¡Patada para la otra! ¡Soy Stark está molestísima! ¡Se metieron con la amiga y eso no lo perdona! ¡Cae de pie Katana que es un atleta! ¡Como gato en piso encerado! ¡Súper Tornado BBT! ¡Ya está! ¡Es la movida final de ellas! ¡Soy Stark otra vez pierde las posibilidades! ¡Oh! ¡4.50 en plancha para la victoria! ¡Se le enganche! ¡1, 2, 3! ¡Qué defensa titular! ¡Es difícil y tarde los títulos a estas mujeres! ¡Garadoras y todavía campeonas en pareja de NXT! ¡Estén! ¡Kaden Cutter y Katana Chance! Amigos, el talento es innegable y el talento siempre va a predominar. ¡Ojo! No es que las retadoras no tengan talento, pero yo lo dije desde el comienzo. La solidez de estas mujeres como amigas, como compañeras de la vida, como atletas, las va a llevar a donde les dé la gana. Y obviamente aquí perdieron mucho tiempo ya todos. Y vean cómo se sacrifica. Aparta a Zoe. Se gana a ella, se chupa las dos patadas. Y le dice a Zoe, te quedaste sola. Yo estoy lela. Atolondrada allá afuera. Y ellas entendieron que dividiendo conquistan. Las separaron y lo demás fue Monty Culebra. Yo no sé. Y ahora con Alba Pair sacando las tóxicas del camino, pues...